En medio del confinamiento en el que vive Portugal desde el pasado día 15 para frenar una tercera ola que está dejando cifras sin precedentes de muertes y casos, los portugueses están llamados a las urnas en unas elecciones presidenciales que también exigen esta vez sacudirse el miedo a los contagios. Por ello la limpieza es una de las medidas clave de esta jornada electoral junto a la distancia de al menos un metro que se indica con enormes pegatinas en el suelo de los colegios electorales pero también en la calle en la que se forma la fila. La duda, a pesar de las precauciones, es si el miedo a la COVID disparará la abstención clave para determinar si será necesario celebrar una segunda vuelta. Con los hospitalizados sin dejar de crecer desde que arrancó 2021 y la variante británica haciendo estragos, Portugal se ha convertido esta semana en líder mundial en muertes y contagios por millón de habitantes según datos de la Universidad de Oxford. Ya se ha superado la barrera de los 10.000 fallecidos desde que empezó la pandemia y el país que tiene 10 millones de habitantes en cadena récord diarios de muertes desde el lunes con 274 decesos como último pico.